Los nicaragüenses han llegado este 2021 con la expectativa de que el gobierno debe de preparar las reformas electorales de acuerdo a la demanda de la Unión Europea y de la OEA y que debe de haber credibilidad en las elecciones. Primero, una reforma del sistema electoral que le dé credibilidad a esas elecciones, que pasa por reformar aquellos aspectos demandados por la oposición política nacional, que pasa por reformar la composición del Consejo Supremo Electoral, que pasa por darle a los nicaragüenses la cédula para que ellos puedan sufragar y que pasa por aceptar tanto el memorándum de entendimiento como la OEA como para suscribir uno nuevo, renovarlo, el anterior o uno nuevo, para permitir la presencia de esta organización como observadora de nuestras elecciones. Lo mismo que de misiones de observación eventualmente de la Unión Europea, eventualmente hasta el Centro Cárter, que siempre ha tenido que ver con nuestra política nacional, pudiese participar para ver cómo se desarrollan esas elecciones. Entonces, todo está en manos del gobierno, ellos tienen la llave, aceptando las reformas, creando las condiciones, tienen un plazo de acuerdo a lo que estableció la Organización Mundial, perdón, la Organización de Estados Americanos en la Asamblea General que se desarrolló en Colombia, en donde instaron al gobierno a llevar a cabo reformas. Díaz afirma que en el mes de mayo las reformas deben de estar listas. O sea, que en mayo ya las reformas deberían de estar listas porque de acuerdo a la ley el proceso electoral dura seis meses y arrancaría de junio hasta noviembre. El 7 de noviembre de este año sería el plazo para realizar esas elecciones. Reitero, los nicaragüenses, los partidos políticos, las organizaciones sociales, la Iglesia Católica, el sector privado, todos estamos esperando que el gobierno demuestre fehacientemente que tiene interés en darle a los nicaragüenses el derecho universal, universal, universalmente consagrado en la Constitución y en las leyes de que es el soberano y de que su voto vale y de que en Nicaragua hay alternabilidad en el poder. Noticias 12, Darlen Tellez.